Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva actividad que se realiza en el marco del programa La Universidad de Buenos Aires para el Siglo XXI, que contará a lo largo de estos meses con conferencias, paneles, foros y otras actividades. En esta oportunidad asistimos a la conferencia titulada Lecciones aún no aprendidas de 30 años de contracultura digital a cargo de Hugo Pardo Kuklinski, doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona. La misma está organizada juntamente con la maestría en docencia universitaria. Presentarán la Secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires, profesora María Catalina Noziglia, la Subsecretaria de Innovación y Calidad Académica, Magister Marilina Lipsman. Bueno, lo más importante de la presentación que me enteré conversando con Hugo es que Hugo es argentino y es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y que está muy contento entonces de participar de este encuentro que tiene múltiples propósitos. Por un lado, como te estaba comentando, cuando asumió el nuevo rector hace muy poquito tiempo, en marzo, presentó un proyecto que fue aprobado por el Consejo Superior para debatir la Universidad de Buenos Aires para el siglo XXI. Y fuimos organizando con la aprobación de todas las facultades un conjunto de conferencias, de foros temáticos a partir de documentos que vamos a ir armando, de estos seminarios y paneles y, bueno, de diferente tipo de actividades que utilizando justamente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación nos permiten, pensamos, fomentar la participación en una institución tan grande como la UBA que tiene dispersos 50 edificios en la Ciudad de Buenos Aires. Como digo yo, como Secretaria de Asuntos Académicos, creo que recién ahora pude recorrer todos los espacios de la UBA. Y bueno, también tiene otro propósito, por eso está Marilina conmigo, que aparte de ser subsecretaria de Innovación y Calidad Educativa, es la directora de la Maestría de Docencia Universitaria, en donde pusimos muchísimo énfasis en las nuevas competencias de nuestros docentes, de trabajar con la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y estos maestrandos, algunos de los que están por acá, porque también fui docente de la maestría, por supuesto no en esta área que conozco poco, yo enseño política universitaria, política educacional en general, esa es más mi área de actuación académica, pero bueno, nosotros pensamos que nuestros docentes y los que están haciendo la maestría, tienen que tener muchas competencias en lo que implica la enseñanza y el aprendizaje mediados por las nuevas tecnologías. Y el esfuerzo que está haciendo la subsecretaría junto con el CITEP, en este sentido, pensamos que es de innovación y de punta, no sólo para la UBA, sino para el conjunto de las universidades que están conveniando con nosotros para la capacitación completamente online que estamos haciendo para incorporar las nuevas tecnologías, y también para la transferencia de unos desarrollos educativos, soft educativos que desarrolló el CITEP y que también tenemos la suerte de transferir tanto a las instituciones públicas de nivel universitario como a las instituciones públicas en general. Entonces, tu conferencia viene a consolidar este objetivo que se planteó la Secretaría de Asuntos Académicos desde el otro rectorado y que tenemos la suerte de continuar y poder consolidar esta política durante esta gestión y que tenemos renovados apoyos por parte del rector actual para seguir trabajando con este mismo objetivo. Entonces, cuando la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, que contamos con su curiosísimo e inestimable apoyo desde el punto de vista material, porque paga a los docentes para que sea gratuito la maestría para todos los docentes de la UBA, como el apoyo para atraer gente como vos a este encuentro, es algo que también es una asociación virtuosa que nos permite trabajar en una relación entre los distintos grupos de la universidad, los docentes, ahora no están representados los no docentes porque es la maestría en docencia universitaria, pero sí también trabajamos con los no docentes en la educación secundaria y distancia. Bueno, es una asociación virtuosa que nos permite potenciar todo lo que la UBA es y lo que proyecta ser en el futuro. Y realmente estaba leyendo muy someramente tu currículum, sé que como dijo el locutor, sos doctor en comunicación por la Universidad de Barcelona, que sos visiting professor del IC Group de Stanford University, donde hiciste tu postdoc, que me contaste también informalmente mientras charlábamos, que sos visiting researcher a School of Art and Media de Tampir Polytechnic en Finlandia, por supuesto es conferencista y consultor internacional en los temas de cultura digital, comunicación digital, educación y gestión del conocimiento, y actualmente sos fundador y director de la General de Outliers School. Bueno, y escribiste muchas cosas de algunos textos, de algunos nombres irreproducibles, tan fácil para mí, de chico, no mía, un radar para producir el postdigitalismo, planeta web 2.0, inteligencia colectiva o medio fast food, al menos son sumamente atrapantes, no sé lo que quieren decir estas cosas, pero al menos te interesa indagar a ver qué quiere decir. Esa es la idea de los títulos. Sí, claro, que te permitan, que te sorprendan y que te llenen de curiosidad para seguir buceando de qué se trata. Me gustaría que Marilina, que es la directora de la maestría, diga algunas palabras en torno a lo que implica, parte como un complemento a la formación de la gente que viene desarrollando la maestría. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por venir y acompañarnos, también a quienes nos están siguiendo por streaming. Muy breve, porque quiero darle el espacio más importante y central a Hugo, que la verdad es que se hizo una escapada, acaba de bajar, no sé si del avión de Montevideo o Bukebus. Así que realmente que se haya hecho un espacio para estar nuevamente con nosotros. Hace dos años contamos con él en un bloquecito como docente invitado en la maestría en docencia universitaria, cuando esta maestría se inauguraba, que para nosotros es una apuesta importantísima como parte de la formación para nuestros docentes que podemos dar. Y tenemos docentes de las distintas facultades y del ciclo básico cursando hace varios años y en este momento cursando el trayecto de sus tesis. Pero bueno, para nosotros Hugo, viniendo también, siendo egresado de nuestra universidad y habiendo hecho todo su recorrido, creo que aporta al debate que estamos teniendo en relación al nuevo proyecto UBA Digital y lo que estamos discutiendo en lo que son las tendencias en el área para la educación superior. Su aporte en relación a los temas culturales y digitalismo, los que venimos estudiando y leyendo estos temas, nos parecen sumamente provocadores, por supuesto sumamente sustantivos, fundamentales y creemos que por lo que lo conozco y lo que he leído, siempre nos invitan a imaginar nuevos mundos posibles para pensar nuestras clases, para pensar nuestros proyectos y bueno, en ese sentido, espero que a ustedes también los sorprenda y quienes lo siguen puedan tener contacto directamente con él. Así que muchas gracias por estar acá Hugo y espero que no sea la última. Bueno, la verdad que a mí me hace mucha ilusión venir a la UBA, si hay un lugar donde me hace ilusión venir es a la UBA porque me siento muy en deuda con la educación de la universidad, siempre sentí que me formaron bien y bueno, me hace ilusión, se los comentaba recién, me fui encantado de colaborar en lo que les parezca. Vamos a empezar. Bueno, un poco la presentación de hoy. Justo acaba de salir mi libro nuevo hace menos de un mes, que además se descarga de forma gratuita en la red, ahí está la URL, es opportunityvalley.net, el libro es el cierre de un tríptico de trabajos que venía haciendo desde 2007, como lo mencionaban recién, el primero fue Planeta Web 2.0 con Cristóbal Cobo, en 2006 cuando recién empezaba todo el fenómeno de la web social, el segundo es Economía, en 2010, y ahora este cierra un poco lo que yo llamo un tríptico de lo que para mí es contracultura digital, o sea, cosas que han cambiado las formas de hacer. Y no vamos a hablar específicamente de educación, pero si hay uno de los ecosistemas que más ha cambiado, que más ha sido desintermediado, es el ecosistema de la educación, entre otros, los medios de comunicación, las relaciones públicas, muchas industrias diferentes, pero uno de los ecosistemas que más afectado está por la contracultura digital es la educación, así que estamos en el medio, yo digo siempre que estamos en el medio de una tormenta perfecta, y bueno, hay que navegar en esa tormenta e intentar aprender de otros que han hecho las cosas bien, que son un poco referentes, hacer como una especie de benchmarking y avanzar en ese sentido, por supuesto siempre teniendo en cuenta los aspectos locales. Así que vamos a analizar 10 aspectos que para mí son importantes de lo que está pasando ahora teniendo en cuenta estos 30 años de cultura digital. El trabajo, yo hablo siempre de que la cultura digital ha reiniciado la sociedad, o sea, estamos en una sociedad completamente diferente, yo recuerdo cuando estudiaba aquí, no teníamos internet, uno leía, era una educación muy monomediática, basada en el texto, basado en parciales, escritos, había muy poca capacidad, incluso en la facultad de comunicación donde yo me formé, había muy poca capacidad de producir multimedia, en parte porque no había la infraestructura adecuada y en parte porque la infraestructura adecuada era muy cara para tenerla en una universidad pública y tampoco la había en la privada. O sea que incluso para los que nos formamos en comunicación, el tema de lo digital nos quedaba muy lejano, era muy complicado. Entonces me da la sensación que estamos en una fase de reinicio de la sociedad. ¿En qué aspecto? Bueno, muchísimos aspectos, yo en el trabajo menciono algunos solamente. El mundo del trabajo ha sido completamente desintermediado, uno puede trabajar en una lógica blended, híbrida y presencial. El mundo de las redes profesionales, uno puede trabajar en un entorno hiperlocal, pero siempre la visibilidad se da en un entorno global y muchas veces, por ejemplo, el prestigio se construye en un entorno global y eso requiere un tipo de estrategia diferenciada, sobre todo para la gente joven, de cómo tiene que construir su imagen profesional, su visibilidad en red para tener mejores redes profesionales. Arquitectura del aprendizaje, vamos a hablar un poco de eso hoy. Todo el mundo de los diers, o los makers, las personas que haciendo las cosas por sí mismo construyen un espacio de visibilidad internacional en la red, cosa que tampoco era, o mejor dicho, no era tan fácil de hacer en la era predigital. La comunicación con los públicos, la relación del Estado con sus ciudadanos, la relación de las empresas con sus públicos objetivos, el fenómeno que se llama Granswell, las olas de opinión pública, cómo se construye reputación de manera horizontal. Todo lo que es el consumo colaborativo, que es algo que lo estamos viviendo ahora muy, muy, muy presente con plataformas como Airbnb, Uber, TripAdvisor, etcétera, etcétera, cómo uno puede crear legitimidad en las plataformas a nivel de productos y servicios de manera horizontal. O sea, ya no haciendo publicidad o relaciones públicas broadcast, sino dándole los mejores servicios y productos a los usuarios y estos usuarios recompensan esa calidad opinando en la red. Todo el tema del pensamiento diseño, nosotros trabajamos, yo dirijo un proyecto que se llama Outliers School, junto a Cristóbal Cobo, que es investigador de Oxford, Carlos Escolari, que también es argentino e investiga sobre narrativas transmedia en Barcelona, John Moravec, que es americano, Max Ugaz, pero bueno, un equipo muy grande que hacemos básicamente pensamiento diseño, design thinking en temas de educación, comunicación digital, narrativas transmedia. Creo que en la era digital atacar los problemas es atacarlos desde una lógica de diseño. Ahora vamos a ver a qué me refiero concretamente. Todo el tema de divulgación científica, la ciencia abierta básicamente, también ha cambiado. Hemos pasado una lógica, para lo que nos dedicamos a la investigación, de publicar en journals cerrados a publicar en repositorios abiertos. Este año, el gobierno, el año pasado, el gobierno británico decidió por ley que todas las personas que investigan con fondos públicos en el Reino Unido tienen que publicar obligatoriamente en abierto. Y esto yo creo que es un antes y un después de cómo se va a divulgar la ciencia, ¿no? Que hasta ahora está un poco acotada a una especie de oligopolio de publicaciones científicas internacionales. Y la universidad, que como lo estamos viviendo todo el tiempo, está en un cambio enorme. Así que vamos a ver 10 aspectos. Yo creo que estos aspectos son transversales a todo. Por eso los destaco, los menciono en el capítulo 1 del libro, pero me parece que son transversales a todo esto que venía mencionando recién. Uno, reducción de costos de hardware, software y conectividad. O sea, hace 20 años, si uno quería generar algo, algún contenido o algún servicio en plataformas digitales, tenía que pensarse primeramente todo el tema de costes. Los costes de hardware, software y conectividad prácticamente tienden a cero. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una plataforma virtual o en una universidad como la Universidad de Buenos Aires, estos costes, no tanto los costes de recursos humanos, pero sí estos costes tienden a cero. Lo cual hace que, en realidad, la diferenciación que yo pueda tener con otras universidades o con otros espacios no tiene tanto que ver con los recursos, sino con la calidad de la producción. O mejor dicho, con el valor añadido de la producción. Si los costes de hardware, software y conectividad tienden a cero, cualquier persona con un Mac y poco más puede generar contenidos audiovisuales, multimedia o incluso transmedia en la red a un coste prácticamente marginal. Entonces, ¿cuál es el diferencial que hace que un contenido destaque por sobre otro? Bueno, esta lógica de crear, de captar atención. Es decir, la economía digital es una economía de la atención. Entonces, pasamos para atacar el ruido informacional, tenemos que captar atención. ¿Cómo captamos atención en la red? Aportando un valor diferencial, participando en la conversación social, diciendo algo que otros no digan. Punto 2. Desintermediación. Esto es un tema muy interesante. Toda la cultura digital ha hecho que hemos pasado en el siglo XX de monopolios, de monopolios educativos, de monopolios de medios, de monopolios de industrias a industrias que han sido desintermediadas, paradójicamente, por personas que no forman parte del estatus quo industrial. Gente muy joven, la mayoría que vienen del entorno de Silicon Valley, que rompen industrias completas. Estaba pensando en el caso de la educación, hay un montón de ejemplos. Uno podría pensar en el caso de Khan Academy. O sea, como un chico solo, uno solo, empezó a hacer unos tutoriales para su sobrino, esto generó cierta legitimidad, creció, hasta que un día un legitimador muy importante como Bill Gates o Microsoft y luego también Apple, hicieron de una plataforma que no tenía visibilidad, una plataforma que hoy prácticamente es una especie de universidad virtual, gratuita, a nivel internacional. Pero como el caso de Khan Academy, podríamos nombrar un montón de ejemplos de pequeños emprendimientos con base digital, rompiendo, digamos, rompiendo una dinámica de formas de hacer que aportando un enorme valor añadido desintermedian una industria. ¿Por qué? Porque generan una mejor relación entre el producto y el usuario. Aportan valor y aportan mejor calidad en los servicios. También es cierto, ahora empieza a haber una cosa interesante. Es decir, pasamos de un fenómeno de desintermediación, ahora un nuevo fenómeno de unos nuevos monopolios. El más, digamos, relevante sería el caso de Facebook en las redes sociales. Este concepto de ganador toma todo. Es decir, la economía digital lo que hace es que no puede haber dos redes sociales generalistas. No puede haber dos sistemas operativos dominantes. Es decir, en una industria tan masiva y tan mundial, el ganador toma todo. Y esto está generando unos nuevos monopolios muy interesantes de analizar. Todavía estamos un poco entendiendo qué está pasando a ese nivel, pero bueno, es un elemento también a tener en cuenta. Punto 3. Los 30 años de contracultura digital nos han enseñado el concepto de la larga cola. Un concepto que creó Chris Anderson en un libro famoso que se llamó The Long Tail, donde él decía, bueno, en los mercados tradicionales uno necesitaba dinero, recursos y capacidad estratégica para crecer. Digo, cualquier grupo no puede ser ni Zara, ni el grupo Inditex, ni Carrefour, ni la Universidad de Buenos Aires. Necesita recursos, recursos humanos, necesita dinero, necesita capacidad, logística, etcétera, etcétera, para ser alguien en la economía global. Bueno, esto evidentemente sigue existiendo así, pero la economía digital ha permitido una enorme larga cola de posibilidades, de nichos de mercado, donde hemos pasado del mercado de masas al mercado de nichos, que permite que cualquiera de nosotros nos juntemos, aportando valor y a un coste marginal, como mencionaba recién, podamos hacer algo que sea tan bueno, que esté tan bien hecho, que nos permita dispararnos desde una lógica hiperlocal a un entorno mundial. Uno podría nombrar un montón de ejemplos de gente que, no solo desde el Silicon Valley, sino desde cualquier lugar del mundo, está haciendo cosas súper interesantes y que va obteniendo visibilidad, la visibilidad te da prestigio y el prestigio te da dinero, o monetiza, o te hace crecer, etcétera, etcétera. Y esto es un fenómeno súper interesante. ¿Por qué? Porque antes, yo recuerdo en mi profesión, cuando me recibí, tenía una agencia de comunicación aquí, una agencia de publicidad, hasta que me fui a vivir a España. Claro, no era tan fácil producir. Uno necesitaba dinero y recursos, necesitaba básicamente un cliente. Si uno no tenía un cliente que pusiera el dinero para producir, uno no producía. Bueno, esto cambió completamente. Si tú te dedicas a la comunicación digital, o al mundo audiovisual, o al periodismo incluso, ya no necesitas un cliente. Yo me puedo juntar con dos o tres colegas del cuarto año de la facultad, a ser un buen gestor de contenidos, a ser un buen canal en Vimeo, a ser una buena producción a muy bajo coste, muy en estética YouTube, digamos, por decirlo de alguna manera, y a ser algo súper interesante, súper relevante. Y entonces, esa es la oportunidad que nos da la larga cola. Antes, uno no se asumía como profesional hasta que no era legitimado por el mercado. Ahora, eso evidentemente sigue existiendo, pero uno se puede asumir como profesional antes de ser legitimado por el mercado y en el momento que empieza a ser legitimado por los pares. Entonces, yo siempre le digo a mis alumnos que no hay excusa para no hacer cosas. Antes había una excusa que era los costes de producción, ahora ya no hay ninguna excusa. Todo es creatividad. Es decir, todo tiene que ver con la creatividad. Y la larga cola permite eso. O sea, crear mercados globales desde lo hiperlocal, sin necesidad de solvencia financiera. Yo esto lo menciono mucho en la UBA, porque ya que estamos aquí entre colegas y compañeros, creo que uno de los defectos de la universidad pública en América Latina es que falta quizás una impenta, una impronta más de crear emprendedores. Me da una sensación que, por la experiencia que yo tengo, falta un poco más de crear emprendedores, de formar personas que sean más agresivas para posicionarse en el mercado, en el mercado de oportunidades. Y esto es un desafío que creo yo tenemos que hacer un poco en estos años del siglo XXI. ¿De qué manera? Bueno, trabajando bajo una lógica que es muy conocida, que es esta idea de equivocarse mucho, rápido y barato, ¿no? Lo cual nos permite generar ideas, prototipar soluciones, innovar, crear productos, etc. Hibridar, como se ve en el dibujo, una cáscara de naranja que en realidad no cumple el rol de naranja, sino de un recipiente de otra cosa. Adaptación evolutiva, digamos, partir de una idea que me lleva a otra, que me lleva a otra, que me lleva a otra y recién esa cuarta capa de información o esa cuarta idea es la que yo monetizo, con la que vivo, con la que puedo ganar dinero o con la que puedo cambiar la sociedad o cambiar el mundo. Punto 4. Creo que aquí hay un elemento clave de la contracultura digital, que es el tema de la usabilidad. Es decir, uno de los aspectos que ha promovido que la cultura digital pasó a ser una cultura de adaptadores temprano, una cultura de nicho, una cultura muy californiana, a ser una cultura mundial, tiene que ver con esta lógica de la usabilidad. Generar, diseñar plataformas que estén tan bien diseñadas que sean transparentes o incluso invisibles y que permitan que cualquier persona, incluso mi padre, digamos, o cualquier persona que no es nativa digital, pueda utilizarlas, como es el caso de Facebook. Es decir, el gran éxito de Facebook o de las redes sociales radica en la simpleza del uso, en la usabilidad. Yo trabajé en Stanford, temas de usabilidad web, sobre todo usabilidad de interfaces, y para las personas que trabajan en Human-Computer Interaction siempre hay una obsesión con el tema de la usabilidad, que sería cómo resuelvo una interacción a la menor cantidad de clics posibles. Es decir, cómo genero una relación entre un producto y servicio y un usuario a la menor cantidad de clics posibles. Incluso si lo puedo hacer casi invisible, mejor. Bueno, este es el gran éxito de la cultura digital. Sobre todo a nivel de software, que cada vez es más intuitivo, a nivel, por ejemplo, de los sistemas operativos, y también a nivel de plataformas, aplicaciones, etc. Y este mercado está basado en el ahorro de tiempo en las transacciones. En el sentido de generar transacciones, que pueden ser económicas, o pueden ser de servicios, o pueden ser de otro tipo, donde la lógica sea menos es más. Esto es una cosa que viene muy marcada por la cultura digital, pero que todavía cuesta, digamos, integrarla a la cultura analógica. Ya está pasando, es decir, está pasando un poco esa transformación del mundo de los bits al mundo de los átomos. Por ejemplo, vuelvo a pensar en el tema del consumo colaborativo. Estaba pensando una plataforma que existe en San Francisco, en Estados Unidos, pero es muy popular en San Francisco, que se llama Car Sharing, donde tú compartes un coche, pero ni siquiera, digamos, te fijas en la aplicación, te geolocaliza el coche que tienes más cercano, vas a un garage, vas a un lugar donde está el coche, con el QR que tienes abres el coche, porque no necesitas ni llave, coges el coche, lo usas y lo dejas en un lugar donde ellos te dicen, más cerca del lugar donde tú finalizas, digamos, la interacción. Todo esto sin intervención humana, todo esto sin tener que presentar ni el registro de conducir, ni pagar, es decir, todo eso se hace antes o se hace después. Bueno, el gran éxito de Car Sharing u otras aplicaciones, nombradas recién Airbnb, tiene que ver con esto. ¿Cómo puedo hacer algo que necesito hacer de la manera más ágil, más simple y más fácil posible? A nivel de usabilidad, a nivel de empatía con el usuario, empezar a entender que el usuario y el usuario, el estudiante de una universidad es un usuario, el ciudadano es un usuario y evidentemente el consumidor es un usuario, generar empatía con el usuario, es decir, facilitarle la vida al usuario. Y la transparencia, que es un fenómeno también muy de cultura digital. Incluso, yo hablo de transparencia radical hace muy poco en la revista Wired, que es la principal revista de tecnología del mundo, se ha comportado un artículo sobre transparencia radical. ¿Qué quiere decir? Que las empresas que adoptan una estrategia de transparencia radical con sus clientes suelen tener éxito. Y esto significa ser totalmente honesto en la relación con mi cliente. Incluso en el diseño de los servicios, incluso en los errores que cometo, incluso cuando trabajo en beta y todavía mis productos o servicios no están maduros para el mercado, pero igual los saco al mercado porque espero que los usuarios me den aportaciones y me den ideas para mejorarlos. Es decir, en el mundo analógico uno siempre esperaba para cualquier tipo de servicios hacer algo, terminarlo, que esté perfecto, que esté empaquetado con su sobre y recién ahí lo sacaba al mercado. Bueno, en el mundo digital esto no es así. Incluso uno entiende por qué Google se equivoca tanto, o por qué Google falla tanto, o por qué Google u otras empresas matan tantas aplicaciones. Porque un poco la lógica es, diseño algo en fase de prototipo, lo saco al mercado de manera económica. Si funciona bien, le doy más energía, más recursos humanos, más presupuesto. Si funciona mal, lo mato. Y así voy creciendo. La mayoría terminan, digamos, son aplicaciones que desaparecen, pero las que quedan están muy testeadas por el mercado. Punto 5. Aquí hay un elemento interesante a tener en cuenta, digamos, si bien la cultura digital está tamizada en toda la sociedad, suele pasar algo, digamos. Tenemos una muy rápida aceleración tecnológica, impulsada por el mercado, impulsada por la industria. La industria necesita seguir vendiendo, necesita seguir generando modelos de negocio nuevos, pero luego hay una lenta adaptación cognitiva. Es decir, a las personas nos cuesta mucho estar al día con todo lo que sucede. Bueno, no pasa nada. O sea, es parte de ese proceso. Es decir, no tenemos que estar al día. Yo esto lo hago énfasis porque a veces hay como cierta obsesión de estar al día con lo último que sale, aplicarlo, retomarlo y demás. Me parece que incluso hasta en un mundo tan, digamos, donde estamos tan a la última moda en el tema tecnológico, a veces volver a un entorno analógico nos viene bien. A volver a la isla analógica recupera un montón de cosas que nos olvidamos que existían, sobre todo en el mundo de la educación. En este sentido, nosotros trabajamos con el pensamiento de diseño. Al que le interese este tema, no quiero profundizar. Les recomiendo ver la web nuestra que es outliersschool.net. Tenemos un canal Vimeo, que es vimeo.com, outliersschool. Ahí hay muchísimos vídeos, información, un montón de material de los procesos que hacemos. Hemos trabajado en Colombia, Brasil, en toda América Latina. Creo que excepto en Chile, en toda América Latina, Iberoamérica y en España. Porque creemos que el pensamiento de diseño es uno de los mecanismos, hay otros, donde yo parto de un problema y generando ideas en una fase de divergencia, convergiendo, prototipando y presentando las ideas, aporto soluciones innovadoras a problemas concretos. Es una metodología que viene muy también del entorno del Silicon Valley, pero que cada vez se está imponiendo más como estrategia para, en tiempo corto y con bajo presupuesto, prototipar, no productos finales, sino prototipos, exactamente, de soluciones a problemas concretos. Punto 6. Lo mencionaba recién. Negroponte nos llevó en los años 80 los átomos a los bits, en su famoso libro Bin Digital. Ahora, lo que está volviendo a pasar es que ya estamos todos en el mundo de los bits y estamos volviendo a los átomos, pero habiendo aprendido 30 años de cultura digital. Es decir, y esto no es trivial, porque cuando volvemos a los átomos, cuando volvemos a interacciones analógicas, pensamos en otros términos. Pensamos en términos de visibilidad, pensamos en términos de legitimidad entre pares, pensamos en términos de usabilidad, recién lo estábamos conversando, pensamos que si yo tengo que dar una charla, vengo ayer de la TEDx de Montevideo, y es increíble cómo la TED ha cambiado la forma de presentar ideas. Es decir, ya uno va a una TED y estás a gusto porque sientes que no te aburres. O sea, son presentaciones de 18 minutos, súper guionadas, con buena gráfica, estéticamente agradables, incluso divertidas. Bueno, esto que viene en el mundo de lo digital ha pasado al mundo de lo analógico. Y ayer hablamos con los organizadores de TED cómo TED ha generado, se ha dispersado en toda la cultura de la exposición de ideas, incluso en el mundo universitario. Es decir, donde uno empieza a darse cuenta que exposiciones de dos horas son insoportables. Uno tiene que ser mucho más eficiente en la gestión del tiempo. Eso es un aprendizaje de la cultura digital que se manifiesta en entornos analógicos como este, pero también se manifiesta, lo hablamos recién, a la hora de enseñar MOOCs, por ejemplo. Es decir, es evidente yo no puedo hacer un MOOC con exposiciones de una hora. Tienen que ser muy breves, tienen que estar muy organizadas, tengo que trabajar con taxonomías, palabras claves, definiciones concretas, infografías, mapas mentales. O sea, generar todo tipo de procesos para simplificar, para reducir la complejidad. Y esto es un aprendizaje que hemos tenido de la cultura digital. En ese sentido, yo hablo de espacios Lego, ¿no? El Lego es como el Rasti. No sé, ¿existe el Rasti todavía? Yo estoy frustrado porque mi madre nunca me compró un Rasti. Y ahora me compro Legos. Bueno, el espacio Lego es un poco esto, ¿no? Esta idea de cómo puedo construir de manera autónoma sin tener un divulgador que me diga cómo tengo que construir, sino teniendo mentores que me permitan lo que se llama construcción autónoma de conocimiento. Y esto es algo que también hemos aprendido en gran parte en el mundo de lo digital y que está cada vez más instalada en las aulas. Donde el docente deja de ser un divulgador y pasa a ser un mentor de los procesos. Donde el aprendizaje ya no es en un aula, a una hora, en un momento, sino que es 7.24. Donde las aulas dejan de ser las aulas y todo espacio se convierte en un aula. Donde el más inteligente del aula no debería ser el profesor, sino el aula, o mejor dicho, la red. La red, el más inteligente de un aula, debe ser la red. Todos nosotros trabajando juntos, ¿no? El fenómeno de la cocleación. Punto 7. Bueno, aquí me adelanté un poco al concepto anterior. Me gusta muchísimo el concepto de anarquía en red. Muchísimo. Porque creo que uno de los temas que hemos aprendido de la cultura digital es cómo podemos trabajar de manera anárquica en red con liderazgos adaptables. No siempre el líder tengo que ser yo. Puede ser otro. Y cumpliendo, diseñando una red que hace que a la hora de cumplir un objetivo, cuando el objetivo está cumplido, la red se separa, se desaparece y trabajamos en otros entornos. Que esto es un poco lo que está pasando en la política, ¿no? En el caso de España con el movimiento 15M, el partido de movimiento A-Ready en Brasil. Bueno, hay un montón de ejemplos, ¿no? Cómo la gente joven, sin pertenecer a estructuras políticas verticales, se junta para hacer algo, hace ese algo y se separa. Incluso no hay un líder. Ahora estaba hace poco en Brasil, antes del mundial, cuando surgió todo el conflicto, digamos, en Brasil. Y uno de los problemas era que los medios no sabían, no podían atacar, no había un líder del movimiento de estudiantes. No había un líder. Es decir, era una red. Entonces no sabían con quién meterse, ¿no? Y esto es un poco esta lógica de la anarquía en red con liderazgos adaptables. Hoy soy el líder yo porque tengo mayor capacidad para liderar un proceso y mañana yo soy la tropa porque hay otro que tiene un mayor, digamos, conocimiento o capacidad para liderar un proceso. Es el fenómeno de las comunidades instantáneas de práctica. Y en este sentido, les recomiendo muchísimo un libro muy nuevo de Ray Hoffman, el dueño de LinkedIn, el creador de LinkedIn, que se llama The Startup of You. Yo lo vi, no sé si está en Argentina, yo lo vi en Barcelona. Ahora cuando venía por aquí lo vi, se llama El negocio de tú mismo, en español. Es un libro fascinante que habla de cómo los profesionales, profesionales, de manera individual, tenemos que empezar a pensarnos como una startup. Y esto significa muchas cosas. No me voy a detener en esto, pero básicamente significa, primero, que la diferenciación es lo más importante de tu currículum. Hacer algo que los demás no hacen. Aportar un valor donde los demás no aportan. Y esto lo digo en un entorno académico porque todos venimos de la academia y muchos años en la academia, pero esto significa que los títulos universitarios ya no son el diferenciador que eran hace 20 años, que el diferenciador está en otro elemento. Evidentemente los títulos contribuyen, pero no son el diferenciador que eran hace 20 años. Y esto es bueno decirlo aquí porque a veces parece que solo con estudiar alcanza. Y nos damos cuenta, el mercado luego nos golpea, nos cachetea de una manera bestial cuando nos damos cuenta que no alcanzó. Es decir, que no dedicamos el tiempo suficiente para diferenciarnos, para hacer algo diferente y entonces, claro, no nos alcanzó para entrar al mercado y trabajar de lo que queremos. En este sentido, otra idea es lo que se llama lealtad profesional en red. Normalmente en el siglo XX, en el mundo analógico, digamos en la economía industrial, la lealtad se construía hacia tu jefe. La lealtad era constituida en una organización y tú trabajabas para construir lealtad en la organización. Esto evidentemente existe y está bien que exista. No estoy hablando de algo, no estoy hablando en términos de bueno o malo, sino en términos de los cambios. Esto existe, pero ahora empieza a haber una cosa muy importante que es construir lealtad de manera horizontal, no hacia tu jefe, sino hacia la red que te legitima. Y esto significa tener visibilidad en red, volver a la dinámica esta que hablamos de visibilidad. Construye prestigio y el prestigio monetiza. En el siglo XX, uno, por ejemplo, no sé, uno hacía un libro e intentaba vender el libro. Y la transacción era libro o conocimiento o música, un CD o lo que sea, por dinero. Bueno, en el mundo digital esto cada vez se complica más, excepto que escribas Harry Potter. Y entonces tú escribes algo y una estrategia adecuada es visibilizar eso, construir prestigio y uno monetiza el prestigio. No monetiza ni el producto ni la visibilidad, monetiza el prestigio. Hablo de monetización, es un término un poco empresarial, pero uno siempre tiene que monetizar. O por dinero para vivir o para hacer lo que quiere. Pero el concepto de monetización al final nos afecta de todas las maneras. Punto 8. Bueno, esto que comentaba, la arquitectura del aprendizaje. Recién vengo, ayer a la noche estuve en Montevideo. Esta foto que está aquí es el Fab Lab de Barcelona. Y ayer vengo de Montevideo de un espacio de co-working. Fascinante, me encantó. Un espacio de co-working donde tú vas con tu empresita, con tu startup, y alquilas una, o podés alquilar una oficinita, o podés alquilar un sofá, o podés alquilar una mesa por mes. Y trabajas en espacios de co-working. Yo creo que, y ayer hablamos eso en la TED. Y ya que estamos aquí con personas que, tomadores de decisiones de la Universidad de Buenos Aires, es bueno comentarlo. Yo creo que si tenemos que empezar a diseñar espacios arquitectónicos en la universidad, tenemos que dejar de diseñar aulas y tenemos que diseñar laboratorios abiertos, caóticos, donde se puedan adaptar, donde los edificios puedan aprender. Esto es un concepto que se lo robé a Stuart Brandt, que tiene un libro muy bueno sobre cómo aprenden los edificios, y habla del famoso edificio 20 del MIT, que era un edificio donde los investigadores iban cambiando las paredes, las iban hackeando en función de los intereses de red que querían hacer. Yo creo que la universidad del siglo XXI tiene que ser esto. Pero no el bar, esto no es el bar, esto tiene que ser el aula. Me parece que cada vez más los espacios de co-working deberían ser así, muy abiertos, muy de sofá, incluso para poder dormir una siesta. Yo lo aprendí eso mucho en Stanford, y siempre recuerdo cuando Larry Page y Sergey Brin construyeron Google, que salió de Stanford, ellos dijeron, lo leí en una entrevista, dijeron, fíjense qué interesante, ellos salieron de la universidad, no terminaron el doctorado y crearon un algoritmo, el PageRank, que era un negocio increíble, y nunca habían trabajado, no tenían currículum profesional, y dijeron, bueno, crearon Google, salieron de Stanford y crearon Google. Y dijeron, vamos a crear una empresa que sea como un campus universitario. Y lo bueno que tiene Google es que es como un campus universitario, es así. Tú vas a Mountain View, a donde está Google, y es así, en todos los sentidos. O sea, edificios que aprenden, espacios de flujo, deslocalización. Voy a contar una anécdota muy breve, que siempre cuento, a mí me sorprendió, la primera vez que fui me sorprendió. Yo vivía con un chico que trabajaba en Google, y entonces, uno de los primeros días, el primero o segundo día, nos levantamos a desayunar. Yo salí de mi habitación, y él salió de esa habitación con sus chanclas y su pijama, era casi un pijama, y desayunamos. Entonces, el plan era, bueno, vamos a la universidad. Entonces, cogíamos las bicicletas y nos íbamos a la universidad. Yo me quedé esperando que él se cambiara, porque él tenía que ir a Google. Yo iba a la universidad y iba a Google. Yo me quedé esperando que él se sacara las ojotas, y se sacara el pijama, y se vistiera para ir a trabajar. Y no, no pasó nunca eso. Con sus ojotas y su pijama, se fue a trabajar a Google. Y yo siempre lo cuento porque a mí me shockeó eso, ¿no? De cómo, da igual cómo vas vestido, da igual si te lavas la cara o si tienes lagañas en los ojos, porque mi valor está dado por otra cosa, que es cómo aporto valor en la economía del conocimiento. Y siempre me sorprendió, lo cuento porque, después me acostumbré, pero al principio me sorprendió. Y el otro elemento es la pedagogía entre pares. Es decir, volvemos a lo mismo. Pensar un docente más como un mentor de procesos que como un divulgador. Ayer estábamos trabajando en un proceso de design thinking en Montevideo. Incluso estábamos pensando, porque es verdad que en las universidades públicas de Latinoamérica y en aulas muy masificadas es complicado hacer una pedagogía entre pares y es complicado trabajar como un docente mentor. A ver, hay que ser honestos, ¿no? O sea, a mí me resultaría un poco complicado en el ciclo básico, con 200 chicos, conocerlos a todos, mentorizarlos, reunirme uno por uno. Es decir, es complicado, pero creo que hay un desafío ahí muy interesante, que no está bien resuelto todavía, que es cómo hacemos para segmentar uno a uno en la masividad. Cómo hacemos para mentorizar en la masividad. Y ayer hablamos de eso porque, incluso en la evaluación, cómo evaluamos en la masividad mentorizando. Y es un desafío que creo que todavía está pendiente. Y los que nos están enseñando mucho sobre eso son los MOOCs. Plataformas o Coursera, Udacity, bueno, todas las que existen, nos están enseñando mucho sobre cómo en cursos hipermasivos puedo conseguir algún grado de mentorización o de segmentación uno a uno. Punto nueve. Yo le llamo ley del like. En 2006, cuando sacamos el libro de Planeta Web 2.0 con Cristóbal Cobo, siempre recordábamos que íbamos a dar las charlas y estábamos hablando de las redes sociales, básicamente, de la Web 2.0. Y siempre había alguien en el público que levantaba la mano y decía, reflexionaba, ¿no? Decía, la gente se va a hartar de subir fotos de mascotas, papás, novios, hijos, familia, etcétera. Pero era muy divertido porque a cada lugar que ibas, alguien renegaba del tema de las redes sociales y consideraba que, bueno, con cierta lógica de que, digamos, la gente se harta de subir fotos de mascotas, ¿no? Bueno, no solo que la gente no se hartó de subir fotos de mascotas, sino que comparado a 2006 hasta ahora, se suben N más 20 fotos de mascotas por red, ¿no? Y yo creo que esto va a ir a mucho más, incluso va a ir a mucho, a mucho más. O sea, la idea es, si las plataformas me ofrecen, esto que menciono aquí, redes atractivas, usables, fáciles de consumir y gratis, esto va a crecer. Y esto es el mercado, el mercado nos está ofreciendo todo esto. O sea que, por eso le llamo Lady Like. Creo que cada vez vamos a tener más redes. Serán móviles, serán mucho más masivas, habrá redes masivas y habrá redes de nicho, pero el tema de las redes sociales cada vez va a ir a más, cada vez va a crecer. Ya se viene la cuarta generación de conectividad, en Europa ya está funcionando. Y además se viene todo lo demás que tiene que ver con el Big Data, con el Internet de las Cosas, con la geolocalización y con la huella digital. Porque si hay un componente, si hay algo que todavía el dispositivo móvil no hace, es ser huella digital, es ser documento de identidad o ser tarjeta de crédito. Y si uno piensa que la herramienta móvil es mucho, evidentemente, es mucho más, es mucho más tecnológicamente, es mucho más apta para ser un documento de identidad o una tarjeta de crédito, nos daremos cuenta que tarde o temprano, más temprano que tarde, mejor dicho, va a ser el dispositivo móvil un DNI y va a ser una tarjeta de crédito. Va a ser un DNI porque, de hecho, fíjense que si el iPhone 5 ya te logueas con la huella digital, con la huella, y Google acaba de sacar hace muy poco tiempo, hace tres meses nada más, un formato de pago dentro de la plataforma de Google. O sea, una especie de Paypal hecho por Google. Así que ahí va, hay un avance, todavía hay un mercado virgen que seguramente se va a explotar más. Y para terminar, así conversamos un rato, creo que el libro se llama Opportunity Valley, ¿por qué? Porque normalmente en Iberoamérica se forman ex-valley, ¿no? Por ejemplo, en Buenos Aires existe Palermo Valley, pero en España existe Chamartí Valley, Málaga Valley, Chile con Valley, o sea, podemos nombrar un montón de vallis. Normalmente, la mayoría de estos vallis, por no decir todos, son espacios de inversión inmobiliaria con alguna que otra empresa de internet o algunos geeks, quizás ni siquiera que moneticen claramente, pero algunos geeks, alguna conferencia, algunos eventos, un poco cool, el diseño es un poco cool, pero en realidad no tiene nada que ver con lo que es Silicon Valley, que es un entorno que ya lleva más de 50 años, donde están creando, están cambiando el mundo, creando nuevas industrias, atacando a las industrias, el estatus quo industrial y creando nuevos espacios. Evidentemente, en América Latina nunca vamos a generar un espacio como Silicon Valley, porque no, por múltiples razones, pero sí que podemos crear un valle de oportunidades. Y para crear un valle de oportunidades, la clave está en hacer este Lickfrog, un salto de rana. Es decir, dejar de pensar en lo mal que hacemos las cosas o lo mal que las hicimos en el pasado y empezar a adaptarnos más rápidamente, sin miedo a equivocarnos, sin miedo a prototipar y que nos salga mal, adaptándonos a los nuevos cambios. O sea, un poco en la línea de lo que menciono aquí, cambiar antes de que estemos obligados a hacerlo. Y creo que un mensaje final que podemos aprender de los entornos digitales es esta capacidad enorme de intentar cambiar el mundo sin miedo a equivocarse. Es decir, cometiendo errores todo el tiempo, incluso presumiendo del error. Muchas veces este tipo de emprendedores, jóvenes o empresas presumen mucho del error. ponen en su currículum todos los errores que han cometido, porque en el fondo son parte del proceso de aprendizaje. Bueno, aquí tienen la URL para descargar el libro y la cuenta de Twitter, Hugo-Pardo. Muchísimas gracias. Mientras le dejo un ratito para pensar las preguntas, le quería dar a Hugo unos recuerdos nuestros. En primer parte, en primer parte, este certificado de la uva que representa la uva tradicional y la uva que está pensando y viste, se descontracturó la gorda y se puso globo de colores. Le han hecho unos masajes. Le hicimos unos masajes para que, viste, se descontracture y le pusimos unos globos de colores para que siga pensando, pero la tradición también la conservamos. Y después te hacemos otros, a ver, en esta caja de sorpresas tenemos varias cosas para vos, para sorprender. Por un lado, un reloj que es de la uva. Pensé que, no sabías que eras argentino, pero ahora creo que esto tiene mucho, pensamos que quién le va a importar un reloj de la uva, pero quizás para Hugo sí le va, tiene significado. Así que este reloj tiene la uva ahí en su cuadrante que por ahí te va a recordar tus años de por acá. Y como seguimos con cositas así, estas son un pen de... Pero es la gorda tradicional. De la gorda tradicional. Yo creo la gorda descontracturada. Pero adentro tenemos unos powers donde tenemos algunos datos de la uva en inglés y en castellano de cositas que tiene la uva en términos de números, en términos de instituciones, que bueno, que por ahí te pueden servir para hacernos difundir. Y como si esto fuera poco y todavía no terminamos, tenemos un libro de Pichuco, se cumple 100 años de su muerte y la editorial universitaria de Buenos Aires que no solo edita libros serios, sino que también edita libros divertidos, editó este libro para conmemorar los 100 años del nacimiento del maestro Pichuco que tiene los dibujos de Zabat y algunas letras de sus canciones. ¿Lo puedo grabar mi padre? Por supuesto. No, desde... Tanguero. Y acá tenés tu bolsita. ¿Eh? La bolsita es para mental. En la bolsita también. Y la bolsita para guardar todas tus chucherías. Sí, yo soy no signo. Y ustedes nos vinieron a visitar. Miren que como esta generación le está interesando todas estas cosas raras que habla. Y el que... Yo empecé el recuento de vuelos. Ajá. Yo ya terminé mi primera parte. Ajá. Muy bien. Marilina, por ahí vos querés dar la palabra, la gente, la... Bueno, abrimos un espacio de preguntas, de intercambios sobre todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hola. Hola. No, pero para el extremio. Sí, pero para el extremio. Gracias. Hola, Hugo. Hola. Buenas tardes. En realidad, te quería hacer una consulta a partir de lo que fuiste presentando. Esto de... Bueno, el monopolio que viene pasando, ocurriendo cada vez más en las redes sociales, en Facebook sobre todo. Y también que en algún momento dijiste que cada vez iba a haber más redes sociales. ¿Cómo te imaginás ese mundo, ese mercado? Si ahora en las redes sociales va a pasar otra vez lo del long time, cada vez más nichos de redes más pequeñas o qué? ¿Alguna reflexión en ese sentido? Bueno, ambas cosas, digamos. Va a haber, como está pasando ahora, por lo menos en el corto plazo. Es muy difícil predecir a largo plazo, porque hay muchas variables en juego, pero en el corto plazo redes muy potentes, generalistas, como el caso de Facebook, pero empieza a haber cada vez más redes muy de nicho, muy focalizadas. Y está muy bien este juego en dos campos. ¿El problema cuál es? Que las redes generalistas necesitan muchísimo riego de capital para competir, incluso para competir con las ya existentes, y las redes más pequeñas no necesitan tanto riego de capital. Y ahí es donde uno puede imaginarse diseñando una red muy de nicho. y en esta lógica de analógico-digital. De hecho, lo que está pasando a veces, no sé, se me ocurre una red como GitHub, que es una red de desarrolladores, donde tú, en realidad, lo que haces es, digamos, conectas en digital, pero luego interactúas en analógico. O, por ejemplo, los Cursera Meetups, que es una cosa muy interesante de los MOOCs de Cursera, donde si tú haces un MOOC con 500.000 personas en el mundo, Cursera te informa de los 500.000 hay 20 porteños, y entonces, te da la posibilidad de que esos 20 conecten y se sientan a tomar un café haciendo el mismo MOOC. Me parece que, o el consumo colaborativo, el fenómeno más interesante o más conocido es el de Airbnb, ¿no? Como, es decir, yo voy a tu casa, y tú vienes a la mía, y además me cobras, pero además me das una experiencia mucho más atractiva que la de un hotel. Es un, digamos, yo interactúo contigo o contacto contigo en un entorno digital, pero la experiencia es analógica. El otro caso, el último caso que me gusta mucho es el de Uber. Ahora en Barcelona hubo una polémica muy grande este último mes porque los taxistas hicieron un paro porque están en contra de Uber, ¿no? Y recuerdo, se hizo un evento tecnológico muy importante el mes pasado, hicieron un boicot al evento y nos llevaban... Uber es una red social para, como si fuera un servicio de taxis, pero donde cada persona pone el coche y lleva a la gente, como en un taxi. Si yo estoy aquí en el centro de Buenos Aires y quiero ir a La Plata, yo pongo que mi coche está disponible para ir a La Plata de 4 a 6 de la tarde y entonces en vez de pedir un taxi o un remis, me meto en la plataforma, contacto conmigo y yo te llevo a La Plata, te cobro, yo pongo el precio y tú das el ok al precio que yo te pongo y bueno, y ahí está, y ahí está el servicio. O sea, va a haber cada vez más plataformas, evidentemente, todas digitales, pero atacando problemas muy específicos de aspectos digitales, evidentemente, y analógicos. Gracias. Sí. Hola. Bueno, yo soy Lucía Melamed, estoy haciendo la maestría, empecé este año, la maestría en docencia universitaria acá en la UBA. Estaba escuchándote lo que estabas diciendo que realmente es todo muy interesante y me parece fantástico poder estar aquí para escucharte, ¿no? También me parece fantástico que hayas sido alumno de Ciencias de la Comunicación donde soy docente, así que me da mucho gusto eso. Pero hay algo que me llama la atención y que, bueno, muchas cosas me llaman la atención, pero esto es como que me hace cortocicuito, ¿no? Con algunas cosas. ¿Cómo implementar o cómo adaptar o cómo pensar todas estas cosas o muchas de las cosas que vos estás diciendo en Buenos Aires y más allá de Buenos Aires en el resto de la República Argentina y en el resto de Latinoamérica? me parece que no me cuesta pensar este tipo de cosas, ¿no? En nuestra, no solamente en nuestra cultura, sino en nuestra, en nuestra cultura general, digo, hablando general, sino en nuestro modo de ser, en nuestro modo de vida, en nuestro modo de pensar, ¿no? Por ejemplo, el tema del ejemplo de esta empresa que no son de taxis, pero son de personas que van a determinados lugares y que se ofrecen para poder ser acompañados por otros que van a los mismos lugares, ¿no es cierto? Por más que le cobren o no le cobren. O este tema de poder ir a trabajar en pijama y demás, aparece como, con sus raíces en otro tipo de sociedad que en la nuestra, yo no me subo a otro auto por más que aparezca en la web para ir a la plata, tengo miedo. ¿Sí? Por ejemplo, te digo, hay cosas que me parecen que las veo difíciles que se puedan ver acá en Latinoamérica, ¿no? Sobre todo en general, en general, no sé, quizás estoy confundida, pero, ¿cómo, no sé, la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo vos pensás esto que decís, que me parece, te digo, reinteresante, en Buenos Aires, por ejemplo? ¿Cómo vos pensás esto en este país? varias cosas, primero, en los entornos digitales el tema geográfico no es significativo, lo que sí es significativo son las prácticas, las prácticas culturales, que a veces no tienen que ver con lo geográfico. Buenos Aires tiene, como todas las ciudades grandes de Latinoamérica, tiene un nicho de jóvenes o de gente hiperdigitalizada que podrían perfectamente estar en San Francisco, digamos, no hay ninguna diferencia entre jóvenes de Buenos Aires o Bogotá o San Pablo que los que están en San Francisco. Eso por un lado. Por otro lado, estas plataformas ya existen en América Latina, muchísimas, de hecho, hay un montón de startups en América Latina. Estaba pensando, ahora se me ocurrió Mercadolibre.com, pero un montón, incluso en la primera era de Internet en los años 90, como Patagon y un montón de plataformas, tenemos grandes emprendedores latinoamericanos, desde Martín Barsavsky que es un referente espectacular y es uno de los líderes mundiales, digamos, a nivel de emprendedores, es argentino, empezó desarrollándose en Argentina, ahora vive en España, Enrique Casares, un montón de gente, por ejemplo, Uber, esta plataforma que yo te comentaba recién de taxis, tiene mucho éxito en Colombia, en Bogotá y Medellín, que son ciudades un poquito más peligrosas que Buenos Aires. O sea, hay entorno para todo esto. Quizás el problema no sea tanto de práctica cultural, sino de entorno de emprendeduría, de falta de capital riesgo, de, digamos, de falta de capacidad del Estado para ayudar a financiar estas cosas. de falta de, no sé si falta la palabra correcta, pero de falta de la universidad para pensar más en crear emprendedores que licenciados. Me da esa percepción. O sea, evidentemente, hay mercados para todo esto. Como bien dices tú, bueno, sí, seguramente una persona de 60 años, 70 años, no sé, y que además es analógica, bueno, ni siquiera va a saber cómo interactuar con esto. Pero esto va a ir cada vez a más por múltiples motivos y no tiene que ver con geografías, tiene que ver con prácticas de consumo y de servicios. Por lo menos me da la sensación. Yo tengo una pregunta que viene más del lado de la educación. Si bien digo, comparto mayoritariamente todo lo que tiene que ver con las tendencias culturales, sociales, que vos venís señalando y las venimos también estudiando y pensando, justo das un ejemplo respecto de lo que es lo más controvertido para los pedagogos que nos metemos en estos temas de tecnología y trabajamos en investigación, que es el caso de Khan Academy, que es un caso controvertido, por un lado, porque los videos son conductistas, que es controvertida su noción de clase invertida y cómo entiende la clase invertida. Y entonces, ahí quería que explicaras un poco más por qué lo tomas como un buen ejemplo, porque en realidad nosotros acá lo criticamos en general, lo criticamos sobre todo por el tema de cómo construyen los mapas de contenido, por cómo quiere segmentar pero en la segmentación homogeneiza y esta tensión que también después la trabajas en relación con los MOOC, de cómo segmentar en la masividad, en propuestas que habría que discutir si realmente mentorizan, y en todo caso me parece que sería interesante que contaras por qué para vos es un caso de justamente de un buen ejemplo de un portal más allá del éxito comercial y de cómo él empezó con sus videos y cómo se viralizó y de cómo hoy ya es parte de una gran empresa y cómo creció también en sus videos en sus visitas ¿por qué sería un ejemplo a considerar como buena práctica educativa? Bueno, coincido con lo que dice básicamente coincido con todos los aspectos que dice o sea que es conductista que no es una clase invertida correcta coincido en casi todo lo que dices no lo uso como ejemplo como paradigma lo mencioné porque fue el primero que se me ocurrió de muchas plataformas que hacen cosas buenas sumadas todas o sumadas muchas están cambiando el paradigma de la educación no hay una sola que sea el modelo a seguir en todo pero sumadas todas entre ellas de Khan Academy el caso de las TED incluso iTunes es decir Google Scholar podemos nombrar decenas de plataformas están cambiando el paradigma de la educación yo tengo una percepción con esto a mí me da la sensación que yo pido disculpas porque vengo un poco vengo demasiado digamos ideologizado con el tema de la emprendeduría a mí me da la sensación que la mejor forma de pensar cuáles tienen que ser las plataformas más aptas al objetivo pedagógico que quiero cumplir es creando plataformas o usando plataformas o diseñando plataformas porque al final ahí es donde yo voy a ver en la interacción con el usuario la eficiencia que tiene o no la plataforma que creo claro si me pongo a criticar bueno sí evidentemente de Khan Academy tiene problemas enormes las TED tienen problemas enormes la universidad pública tiene problemas enormes la privada tiene problemas enormes todas las plataformas por algún lado fallan porque no pueden cumplir con todos los objetivos de un proceso pedagógico o de competencias o de habilidades pero todas juntas o algunas en particular cumplen algunos objetivos creo que el caso de Khan Academy lo más sorprendente lo más atractivo es que una sola persona una sola persona construyó una plataforma de carácter mundial es como si tú y yo nos ponemos ahora y de aquí ponemos nuestro apellido en la plataforma y creamos una universidad tú y yo solos sin legitimación del ministerio de educación sin legitimación de nadie tú y yo solo creamos una plataforma que tiene un millón de visualizaciones al mes y esto increíblemente sorpresivo porque uno puede discutir eso puede decir mira a mí pedagógicamente no me sirve pero hay un millón de personas que están consumiendo ese tipo de contenidos o sea que algún valor evidentemente está aportando yo creo que ahí está la clave de todo este asunto y quería decir otra cosa pero me olvidé quería preguntar si podías desarrollar perdón ahora me acordé en el libro lo menciono porque me parece interesante el tema de los MOOCs en el libro dedico bastante como 10 páginas a analizar el tema de los MOOCs ¿por qué? porque volvieron a la crítica en los términos que se plantean se dice bueno los MOOCs fracasan ¿en qué términos fracasan? bueno fracasan en que se inscriben un millón de personas y terminan 500 evidentemente el índice de deserción es altísimo bueno ahí hay un fracaso ¿no? pero ¿qué está pasando con los MOOCs? los MOOCs son un prototipo muy sui generis de un tipo de educación que se viene y en ese proceso de crear están pasando un montón de cosas que a veces pasan completamente desapercibidas yo trabajé en el inicio de Cursera en 2006 en Stanford porque Stanford tiene un capital riesgo enorme metido en el proceso no tanto para que Cursera salga bien sino para probar para usarlo de mecanismo de ensayo y error para una educación que se viene que hace que sin dejar de ser elitista entra solo el 7% de la gente que aspira a entrar empezar a ocupar nichos de mercados mundiales que hoy no ocupa sobre todo Asia pero bueno no nos extrañen con que momento vengan a Latinoamérica el MIT Harvard y nos coman cuota de mercado por ejemplo que cosas están estudiando con EDX con Cursera con Udacity con un montón primero todo lo que es verificación biométrica de la identidad una cosa que a veces se ignora que tiene que ver como hago para no hacer cheating o sea si tocas un examen que sea mi cara que sea yo perdón que yo pueda generar exámenes a un millón de personas y que ese millón de personas sea el millón de personas que dice ser bueno se está investigando muchísimo en ese tema y ese tema que hoy a veces se pasa pasa desapercibido en todo el tema de MOOCs creo yo va a ser una de las grandes innovaciones de los próximos 20 años que va a tener que ver con poder hacer exámenes en mi casa sin tener que ir a la universidad presentar documentos firmar o sea a través de una verificación biométrica de la identidad ese es un ejemplo otro ejemplo ¿para qué sirve Cursera? yo tengo un curso de no sé de HTML de programación en HTML donde se presentan un millón de personas 200.000 de abandonas pero al final me quedan 50.000 es un número gigante resulta que de los 50.000 yo puedo puedo percibir puedo captar 100 personas que son buenísimas en HTML ¿por qué? porque hago un seguimiento normalmente un seguimiento automatizado puedo medir el perfil de las personas bueno ¿y qué hacen estas plataformas? monetizan no con el curso sino con darle la identidad de esas 100 personas a empresas del Silicon Valley por ejemplo y ese es un negocio que a veces se ignora que es ¿cómo hago yo para captar recursos humanos en entornos muy masivos para compartirlo con organizaciones? incluso con la propia universidad porque uno podría imaginar bueno la universidad la universidad argentina es de ingreso irrestricto pero uno puede pensar en universidades privadas o por ejemplo la universidad de California que es pública pero no es de ingreso irrestricto ¿cómo hago yo para captar en el primer año a los mejores estudiantes? porque es difícil eso y normalmente son procesos muy analógicos de mentoría individual y se presentan muchos bueno una de las formas de hacerlo no la única pero una de las formas complementarias de hacerlo es buscar a los mejores 50 o los mejores 100 de los MOOCs y entrevistarlos porque los quiero captar para que sean alumnos de mis carreras bueno y como esas hay un montón de innovaciones en el libro yo menciono casi 10 de cosas que a priori no se mencionan en los MOOCs pero que están en las capas inferiores de la innovación que están generando todo el entorno de los MOOCs y que para mí van a ser muy significativas en la próxima década o sea que incluso asumiendo que los MOOCs tienen una enorme mortandad de alumnos que a veces no son pedagógicamente adecuados porque son procesos automatizados y etcétera 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 pero que eso es lo significativo perdón lo que te quería preguntar es si podías profundizar un poquitito o al menos las líneas de este pasaje de el átomo al bits y de los bits al átomo como una cuestión de una vez que estaban ubicados en la cultura digital como volverlo a lo analógico vos decías es como otra vuelta de tuerca u otra mirada entendí desde otro lugar los mismos procesos y cuando uno pasa generalmente además a todos estos entornos lo que hay es mucha delegación de funciones mucha delegación de conocimiento mucha delegación de tareas y como pensás este vuelta pasaje al oenológico por ahí yo linkeaba o pensaba en esta como mirada sobre todas esas tareas que se delegaron bueno un poco en la línea de lo que dices tú o sea cuando pasamos de los átomos a los bits la idea era todo el mundo va a ser todas las cosas van a ser digitales todas las interacciones van a ser digitales el mundo analógico va a desaparecer etcétera 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 que fue el planteo de Negroponte muchas cosas tuvo razón en algunas se equivocó y pasó y estamos todos en digital pero ahora volvemos a lo analógico pero volvemos con otra mirada ¿por qué? porque si tú y yo ahora nos juntamos hoy en el entorno analógico y si somos compañeros de la universidad y formamos un grupo si lo hubiéramos hecho en los años 80 cuando estudiamos en la universidad nos hubiéramos juntado nosotros y no se nos hubiera ocurrido co-crear en una red digital contactando con gente que esté en el mundo incluso si se nos hubiera ocurrido generar plataformas de visibilidad si lo que se nos hubiera ocurrido bueno de hecho nos pasó a todos es buscar clientes en Buenos Aires algún cliente en otro lugar es decir atacar por lo hiperlocal ¿no? bueno ahora cuando lo juntamos trabajamos en un entorno hiperlocal pero muchas veces la estrategia es posicionarnos en un mundo global para que luego es decir salir hacia la globalidad o hacia la visibilidad en red para que luego nos legitimen en lo hiperlocal pero viniendo de la red ¿no? es decir ¿en qué sentido? aunque muchas veces uno podía pensar por ejemplo hace poco estuve hace una semana en Puerto Madryn trabajando para el gobierno de Chubut y contamos un ejemplo de un chubutense un investigador que él contaba que cuando se fue a estudiar a Estados Unidos él no tenía no tenía visibilidad en Chubut nadie bueno pasaba completamente desapercibido se fue tuvo una visibilidad enorme publicó un artículo en un journal muy prestigioso obtuvo mucha visibilidad en red y luego volvió de una manera completamente diferente es decir eso por un lado como aprendemos a trabajar de manera co-creativa en entornos digitales incluso haciendo tareas analógicas eso puede ser un ejemplo otro ejemplo es lo que pasa con los makers ¿no? en España se llama manitas o con los hacedores si tú tienes en tu casa un garage y resulta que te gusta no sé hackear coches o hacer bicicletas con bicicletas viejas ¿no? bueno ¿tú qué hacías antes? bueno hacías eso hacías bicicletas con bicicletas viejas como mucho se las vendías a los vecinos como muchísimo te ibas a Santelmo el domingo y las vendías bueno ahora esa persona que sigue haciendo un proceso analógico que es hacer bicicletas con bicicletas viejas lo primero que hace es conectarse en red buscar gente o intentar buscar gente a través de Exi por ejemplo que le molen que le encanten las bicicletas viejas y vende a esas personas que son fans en todo el mundo de las bicicletas viejas o sea sigue haciendo un proceso analógico que es construir bicicletas pero piensan digital y entonces sus posibilidades de mercado son mucho más grandes porque ya no depende del mercado de Santelmo ni depende de vender a los vecinos sino que puede cualquier persona de cualquier lugar del mundo le puede comprar una bicicleta a él por la red y podemos nombrar un montón de ejemplos como haciendo cosas analógicas aprendimos de la red para darnos visibilidad para crear mecanismos de co-creación para buscar a los mejores otro ejemplo antes si yo quería buscar un buen profesional quisiera lo que yo no sé hacer en mi organización buscaban en el entorno local buscaban en Buenos Aires y veía buscaban en los anuncios de Clarín hablaba con contactos etcétera bueno ahora eso evidentemente sigue pasando pero yo muchas veces a nosotros nos pasa con la Ulyres School somos 10 socios y todos vivimos en ciudades diferentes y nos habremos visto los 10 juntos no los vimos ni una vez o sea vamos viéndonos de vez en cuando por casualidad y trabajamos en red y casi que no no se percibe la virtualidad es decir la virtualidad no se percibe pero trabajamos en red entonces si yo quiero crear un emprendimiento en Buenos Aires y necesito un ingeniero que reúna ciertas condiciones lo más probable que vaya a la red a buscarlo y me da igual si esté donde esté mientras hable el mismo idioma que yo y conecte me da igual no necesito buscar a alguien en mi facultad por ejemplo bueno todos estos son procesos analógicos pero muy contaminados con lo digital podríamos dar muchos ejemplos yo quiero contarte algo la semana pasada en el marco de la comisión de enseñanza y a instancias de que no se puede tapar el sol con las manos se nos ocurrió crear en base a experiencias chiquitas que habíamos desarrollado como es el CITEP del que habló Karina pero previamente nosotros hace 30 años creamos la UBA UBA 21 que es la enseñanza del CBC virtual en ese momento la educación a distancia y hoy en el cuatrimestre pasado se anotaron 31.000 alumnos y este cuatrimestre se anotaron 52.000 alumnos por lo tanto el crecimiento inscripciones si se inscribieron un cuatrimestre 31 en este 52 o sea el crecimiento fue un 75% digamos entre un cuatrimestre y otro por lo tanto esto es un indicador muy importante de que la gente elige si tiene la posibilidad de adoptar y va a crecer más entonces lanzamos algo que intentamos que lo apruebe el Consejo Superior que se llama UBA Digital las resistencias son enormes y las resistencias las tenemos entre los jóvenes y entre los no tan jóvenes y porque este mismo sentido de temor a perder puestos de trabajo a perder calidad en otros profesores de que la calidad se va a transformar y que va a ser de peor nivel y que nos van a vender por internet cada postura ideológica tiene un justificativo como digo yo una cuartada para no asumir que esto se viene y que la UBA nosotros queremos transformarnos si algo tenemos de innovación en la Secretaría Académica y digo la Secretaría Académica somos todos no la Secretaría Académica es que esto es algo que nosotros sabemos que se viene y no tiene vuelta atrás y que tenemos que anticiparnos a que las cosas sean de calidad que bueno se incorpore rápidamente y un ejemplo es esta aula que es el aula más tradicional que era la década del 50 o 40 donde ahí se analizaban es un aula de patología donde arriba de esa mesa no porque era una mesa de mármol se ponían los cadáveres y desde arriba los alumnos miraban y que los de patología no nos perdonan que la hemos transformado en un aula digital justamente porque sí debe haber muchos fantasmas pero lo que te quiero decir es que bueno ojalá que podamos en la próxima comisión de enseñanza parte de lo que vos charlaste proyectarlo para que bueno indudablemente se animen y a partir de tu muy movilizadora charla sea esto mostrar que bueno que esto es el camino y esto que no estamos tan equivocados cuando digo con todos los que estamos acá estamos luchando para que en el marco de la Universidad de Buenos Aires esto se incorpore más fuertemente y que haya mayores inversiones en todo esto así que bueno no fue más que ayudarnos a darnos más energía y mayores argumentos para que dentro de 15 días que volvemos a remeter con nuestra uva digital tengamos mayores argumentaciones para que el conjunto del Consejo Superior nos acompañe en el lanzamiento de este proyecto así que como esto lo grabamos le vamos a meter le vamos a meter gracias acá a los chicos de comunicación que me van a seleccionar partes con mucha inteligencia les pido porque les voy a meter un puro videíto de estas clases para convencer al Consejo Superior de que apruebe uva digital así que serás responsable o no de ayudarnos a que concretemos el programa de uva digital al cual ojalá cuando se cree vas a ser nuestro consultor uno de los consultores privilegiados así que bueno muchas gracias coincido con lo que dice o sea el otro día lo comentaba también en Puerto Madryn una profesora que había hecho un máster en la UOC en la Universidad de Huerta de Cataluña virtual que decía a mí cuando yo vine con el cuando yo presenté el título de maestría en la Universidad de Huerta la gente menospreciaba mi título no es lo mismo un título virtual que un título presencial hoy es evidente yo creo que ya no podemos ni hablar de el valor de lo virtual o sea si tenemos que si tenemos que convencer a gente sobre el valor de la virtualidad en 2014 con todo lo que está pasando en la red bueno quizás no sean los interlocutores adecuados o sea yo creo que a nivel de virtualidad lo que sí para ofrecer una virtualidad pertinente incluso mejor que el proceso de presencialidad que a veces muchas veces es muy malo porque nosotros lo vimos en la universidad pública si el proceso de presencialidad es solo broadcast entonces da igual da igual porque yo ahora me están grabando la verdad que si no hablamos si no nos tocamos si no nos miramos a la cara y no interactuamos que alguien esté en el sofá de su casa en OJ viendo esta conferencia o esté aquí no hay ninguna diferencia entonces y ahí está el concepto de clase invertida o sea cómo hacemos en la presencialidad para invertir la clase dejar el broadcast para la red y la mentoría el uno a uno para la clase y en la virtualidad aportar a eso o sea cómo aporto cómo hago que el broadcast tenga un valor añadido que tiene que ver con lógicas transmediáticas que tiene que ver con contenidos breves bien con buenas taxonomías esto que mencionaba recién creo que el plus es ese incluso puede ser mucho mejor que una conferencia presencial como la que estamos viviendo ahora si está bien organizado si me gustó el concepto de este de que los edificios aprendan y rápidamente también pensé en los edificios que usamos para cursos en nuestro y ninguna lo que hay que hacer es acelerar los cambios y enseñar porque mucha gente se mira y hace un gesto por ejemplo pero yo no puedo hablar porque soy varias generaciones diferentes a ustedes no digo que soy de señales de humo pero más o menos entonces me interesó y y a mi compañera de 70 años que es 70 años que andamos juntos así que pensá cuántos años debo tener este es totalmente nuevo diferente es el cambio y mucha gente desconfía de cambio y por eso hay que agarrar y eleccionar a gente joven para que sea transmisores de estos cambios que lleguen acá urgentemente muchas gracias coincido con lo que usted dice sobre todo en esta si algo nos ha enseñado todo el digitalismo es como no tenemos miedo a generar los cambios incluso equivocándonos mucho porque también en esta dinámica uno se equivoca mucho pero yo le cuento una anécdota nosotros en 2007 creamos una plataforma que se llamaba Campus Móvil Campus Móvil.net que era una plataforma móvil para universidades pero basada exclusivamente en móviles bueno conseguimos dinero en capital riesgo y después en la segunda etapa la tuvimos que matar porque no conseguimos más dinero no fue bien al principio pero muy mal al final cuando decidimos cerrar la empresa o el emprendimiento escribimos un artículo en vez de decir alguien me dijo a mí alguien que me mentorizó en la universidad me dijo mira no escribas un artículo justificando por qué tienes que cerrar escribe un artículo hablando de todo lo mal que hiciste de todo lo mal que has hecho que hace que la empresa cerró mal y yo escribí un artículo que se llama que está en la web si lo buscan presumiendo de un fracaso empresarial porque en realidad lo que estaba haciendo era eso presumir de las cosas que había hecho mal y escribí un artículo muy largo que hablaba de presumiendo un fracaso empresarial donde hablaba de todas las cosas mal hechas o sea incluso en esta dinámica de presumir del error porque también te potencia nuevos cambios y te ayuda a adquirir experiencia y a veces pasa que nos da miedo el error y no nos tendría que dar tanto miedo perdona querías comentar algo para terminar en realidad la pregunta apunta a que quizás es mucho más fácil pensar en esta integración de recursos redes campos virtuales redes sociales para cuando uno trabaja en la virtualidad que cuando uno trabaja en la presencialidad cómo hacer esta integración pensando por ejemplo en una clase virtual uno puede integrar distintos recursos mucho más fácilmente el tema es cuando vamos a la presencialidad quizás está bueno este complemento entre lo específico de la presencialidad o lo específico de la virtualidad pero cuando vos hablás de repensar los edificios los ámbitos bueno cómo te los imaginas en esta integración bueno como lo que vi ayer en Montevideo o sea un espacio de co-working donde un montón de emprendedores trabajan juntos sin paredes y donde todo el tiempo están pasando está habiendo interacciones y redes si tú me dices bueno no está bien pero además hay que cumplir el objetivo pedagógico vale perfecto dejemos todo lo que sea lo que acabamos de decir todo lo que sea broadcast todo lo que no lo que no implique interacción directa entre tú y yo o entre educando y profesor todo eso todo lo que no todo lo que no no tengamos que tocarnos a la red todo eso a la red y todo lo que implique tocarnos o comunicarnos o mirarnos a los ojos o interactuar o generar talleres a lo presencial pero claro si entendemos que lo lo broadcast tiene que ir a lo digital online y el co-working tiene que ir a lo presencial hay que modificar los edificios porque los edificios están pensados esta aula está pensado para el broadcast si nosotros ahora quisiéramos hacer un taller aquí no hay forma de hacerlo o sea que está muy bien digo no está muy bien que haya estos espacios porque también está bueno que haya conferencias que haya espacios de porque es la universidad pero en el día a día hay que cambiar eso es evidente porque cuando uno descubre cuando trabaja en espacios abiertos todo lo que sucede que al final me termino juntando con gente que a priori no esperaba generando interacciones co-creando creando emprendimientos y pasan un montón de cosas porque el escenario me permite que pasen ¿por qué? porque no estoy segmentado porque si aquí hubiera una pared entre el chico que está aquí y el que está aquí aquí hubiera una pared no hay forma de que esos dos se comuniquen en cambio si no hay ninguna pared seguramente pasa algo ahí va a pasar algo es el famoso discurso de la máquina de café que lo dijo creo que fue Steven Johnson no sé uno de estos que habla de innovación de ¿cuál es el mejor espacio en una en una organización donde se generan empatía o serendipia en la máquina de café? ¿alguien quería comentar algo? ¿alguien quería comentar algo? yo tengo un grupo de Skype con los alumnos que se van sumando hasta ex-alumnos al grupo de determinada materia entonces hay cuestiones que las hacemos presenciales y cuestiones que las podemos hacer virtuales en algo muy sencillo que dice que los chicos en directo Y eso fue porque íbamos a sacar el grupo, ahora recién hablábamos de Google o armar, en un momento eran como blogs. Y entonces los chicos me decían, estamos con el tiempo en Facebook y nos llega el teléfono. Y tú me decís, te pongo criticando varias estrategias. Bueno, está bien. O sea, mira, alguna vez le escuché decir a los creadores de MySpace cuando le criticaban por qué MySpace era el Facebook de hace 10. Nos olvidamos de MySpace, pero era el líder de mercado. Hace menos de 10 años. Decían, ¿por qué la interfaz de MySpace es tan caótica? Y él decía, porque lo que nosotros queremos imitar es la habitación de un adolescente, que es caótica. Es decir, que hay carteles de todo. Queremos imitar la habitación de un adolescente. Y el concepto me parece genial. ¿Para qué sirve Facebook, por ejemplo, en un proceso pedagógico? Bueno, puede servir, sería en términos analógicos como golpear la puerta de un adolescente o de un estudiante y decir, permiso, ¿puedo pasar y compartir algo contigo? Esa es la metáfora, ¿no? Claro, ¿qué voy a compartir? Yo no puedo ir a las 10 de la noche a la casa del estudiante, pedir permiso y decir, mira, te paso el examen de mañana porque me va a sacar a patadas, ¿no? Pero sí que puedo darle algo que siendo lúdico, ayude al proceso de aprendizaje. Pero no solo eso, sino que empezaron a llover, que lo que tiene es un poco el caos, que decimos, porque Facebook va a empezar a estar bajando, bajando. Y se crea un poco el caos cuando empiezan a llover, pues tienen que ir. Se estiman tanto, buscan video, buscan información, buscan link. Y a mí lo que me gusta es que todo queda ahí, que está en un lugar. Sabemos cuándo queremos acceder a este lugar. Más allá que presencialmente también, lo que hay que hacer para mí es vincular, porque si no queda separado de los grupos. Bueno, pero está Facebook, yo uso mucho Pinterest, Delisius para marcadores, CMS como Wordpress, Tumblr, Medium. Es que podríamos nombrar decenas y decenas de plataformas que serían súper apropiadas y gratis para entornos pedagógicos. Pero ¿qué es lo que también hablábamos con internet para entrar a la plataforma que está? ¿O lo que está en teléfono? ¿Qué está en online? Exacto. Bueno, con teléfonos se potencia mucho más la interacción. Bueno, cerramos acá. Le agradecemos nuevamente a Hugo. La verdad, Hugo, muchas gracias. Te esperamos contar con vos nuevamente pronto. Muchas gracias. Les recordamos que pueden ingresar a la web, que están mirando allí en pantalla. Programa siglo21.rec.ua.ar. Y queremos invitarlos también a participar de la próxima actividad del programa de la Universidad de Buenos Aires para el siglo XXI. El próximo lunes, el lunes 11 de agosto a las 10 de la mañana con la apertura del foro virtual. Reformas académicas y curriculares en la historia de la UBA. Una aproximación, cuyo punto de partida es un documento elaborado por el doctor Pablo Buschbinder, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Le decíamos que el encuentro lo van a realizar a través del programa siglo21.rec.ua.ar. Allí también pueden ver la programación de las actividades como el viernes 22 a las 17. Los invitamos, en esta misma sala se realizará la conferencia internacional Los desafíos de la educación en la construcción de sociedades democráticas a cargo del Ph.D. Stephen Macedo. En este mismo lugar entonces los esperamos el viernes 22 a partir de las 15. Muchas gracias por haber compartido este encuentro. La universidad pública y tampoco la había en la privada. O sea que incluso para los que nos formamos en comunicación, el tema de lo digital nos quedaba muy lejano, era muy complicado. Entonces me da la sensación que estamos en una fase de reinicio de la sociedad. ¿En qué aspecto? Bueno, muchísimos aspectos. Yo en el trabajo menciono algunos solamente. El mundo del trabajo ha sido completamente desintermediado. Uno puede trabajar en una lógica blended, híbrida y presencial. El mundo de las redes profesionales. Uno puede trabajar en un entorno hiperlocal, pero siempre la visibilidad se da en un entorno global. Y muchas veces, por ejemplo, el prestigio se construye en un entorno global. Y eso requiere un tipo de estrategia diferenciada, sobre todo para la gente joven, de cómo tiene que construir su imagen profesional, su visibilidad en red, para tener mejores redes profesionales. Arquitectura del aprendizaje. Vamos a hablar un poco de eso hoy. Todo el mundo de los diers, o los makers, las personas que, haciendo las cosas por sí mismos, construyen un espacio de visibilidad internacional en la red. Cosa que tampoco era, o mejor dicho, no era tan fácil de hacer en la era pre-digital. La comunicación con los públicos, la relación del Estado con sus ciudadanos, la relación de las empresas con sus públicos objetivos, el fenómeno que se llama Granswell, las olas de opinión pública, cómo se construye reputación de manera horizontal. Todo lo que es el consumo colaborativo, que es algo que lo estamos viviendo ahora muy, muy, muy presente, con plataformas como Airbnb, Uber, TripAdvisor, etcétera, etcétera, cómo uno puede crear legitimidad en las plataformas a nivel de productos y servicios de manera horizontal. O sea, ya no haciendo publicidad o relaciones públicas broadcast, sino dándole los mejores servicios y productos a los usuarios y estos usuarios recompensan esa calidad opinando en la red. Todo el tema del pensamiento diseño, nosotros trabajamos, yo dirijo un proyecto que se llama Outliers School, junto a Cristóbal Cobo, que es investigador de Oxford, Carlos Escolari, que también es argentino e investiga sobre narrativas transmedia en Barcelona, Ion Moravec, que es americano, Max Ugaz, pero bueno, un equipo muy grande que hacemos básicamente pensamiento diseño, design thinking, en temas de educación, comunicación digital, narrativas transmedia. Creo que en la era digital, atacar los problemas es atacarlos desde una lógica de diseño. Ahora vamos a ver a qué me refiero concretamente. Todo el tema de divulgación científica, la ciencia abierta, básicamente, también ha cambiado. Hemos pasado una lógica, para los que nos dedicamos a la investigación, de publicar en journals cerrados, a publicar... Política universitaria, política educacional en general, esa es más mi área de actuación académica, pero bueno, nosotros pensamos que nuestros docentes y los que están haciendo la maestría, tienen que tener muchas competencias en lo que implica la enseñanza y el aprendizaje mediados por las nuevas tecnologías. Y el esfuerzo que está haciendo la subsecretaría, junto con el CITEP, en este sentido, pensamos que es de innovación y de punta, no sólo para la UBA, sino para el conjunto de las universidades que están conveniando con nosotros para la capacitación completamente online que estamos haciendo para incorporar las nuevas tecnologías, y también para la transferencia de unos desarrollos educativos, soft educativos que desarrolló el CITEP, y que también tenemos la suerte de transferir tanto a las instituciones públicas de nivel universitario, como a las instituciones públicas en general. Entonces, tu conferencia viene a consolidar este objetivo que se planteó la Secretaría de Asuntos Académicos desde el otro rectorado y que tenemos la suerte de continuar y poder consolidar esta política durante esta gestión y que tenemos renovados apoyos por parte del rector actual para seguir trabajando con este mismo objetivo. Entonces, cuando la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, que contamos con su curiosísimo e inestimable apoyo desde el punto de vista material, porque paga a los docentes para que sea gratuito la maestría para todos los docentes de la UBA, como el apoyo para atraer gente como vos a este encuentro, es algo que también es una asociación virtuosa que nos permite trabajar en una relación entre los distintos grupos de la universidad, los docentes, ahora no están representados los no docentes porque es la maestría en docencia universitaria, pero sí también trabajamos con los no docentes en la educación secundaria y distancia. Bueno, es una asociación virtuosa que nos permite potenciar todo lo que la UBA es y lo que proyecta ser en el futuro. Y realmente estaba leyendo muy someramente tu currículum, o sea que, como dijo el locutor, sos doctor en comunicación por la Universidad de Barcelona, que sos visiting professor del IC Group de Stanford University, donde hiciste tu postdoc, que me contaste también informalmente mientras charlábamos, que sos visiting researcher at School of Art and Media de Tampir Polytechnic en Finlandia, por supuesto es conferencista y consultor internacional en los temas de cultura digital, comunicación digital, educación y gestión del conocimiento, y actualmente sos fundador y director de la General de Outliers School. Bueno, y escribiste muchas cosas de algunos textos, de algunos nombres irreproducibles, tan fácil para mí, de Chiconomía, un radar para producir el postdigitalismo, Planeta Web 2.0, inteligencia colectiva o medio fast food, al menos son sumamente atrapantes, no sé lo que quieren decir estas cosas, pero al menos te interesa indagar a ver qué quiere decir. Esa es la idea de los títulos. Sí, claro, que te permita, que te sorprendan y que te llenen de curiosidad para seguir buceando de qué se trata. Me gustaría que Marilina, que es la directora de la maestría, diga algunas palabras en torno a lo que implica, parte como un complemento de la formación de la gente que viene desarrollando la maestría. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por venir y acompañarnos, también a quienes nos están siguiendo por streaming. Muy breve porque quiero darle el espacio más importante y central a Hugo, que la verdad es que se hizo una escapada, acaba de bajar de, no sé si el avión de Montevideo o Bukebus. Así que realmente que se haya hecho un espacio para estar nuevamente con nosotros. Hace dos años contamos con él en un bloquecito como docente invitado en la maestría en docencia universitaria, cuando esta maestría se inauguraba, que para nosotros es una apuesta importantísima como parte de la formación para nuestros docentes que podemos dar. Y tenemos docentes de las distintas facultades y del ciclo básico cursando hace varios años y en este momento cursando el trayecto de sus tesis. Pero bueno, para nosotros Hugo, viniendo también, siendo egresado de nuestra universidad y habiendo hecho todo su recorrido, creo que aporta al debate que estamos teniendo en relación al nuevo proyecto UBA Digital y lo que estamos discutiendo en lo que son las tendencias en el área para la educación superior, su aporte en relación a los temas culturales y digitalismo, los que venimos estudiando y leyendo estos temas, nos parecen sumamente provocadores, por supuesto sumamente sustantivos, fundamentales y creemos que por lo que lo conozco y lo que he leído, siempre nos invitan a imaginar nuevos mundos posibles para pensar nuestras clases. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva actividad que se realiza en el marco del programa La Universidad de Buenos Aires para el Siglo XXI, que contará a lo largo de estos meses con conferencias, paneles, foros y otras actividades. En esta oportunidad asistimos a la conferencia titulada Lecciones Aún No Aprendidas de 30 Años de Contracultura Digital a cargo de Hugo Pardo Kuklinski, doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona. La misma está organizada juntamente con la maestría en Docencia Universitaria. Presentarán la Secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires, profesora María Catalina Noziglia, la Subsecretaria de Innovación y Calidad Académica, Magíster Marilina Lipsman. Bueno, lo más importante de la presentación que me enteré conversando con Hugo es que Hugo es argentino y es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y que está muy contento entonces de participar de este encuentro que tiene múltiples propósitos. Por un lado, como te estaba comentando, cuando asumió el nuevo rector hace muy poquito tiempo, en marzo, presentó un proyecto que fue aprobado por el Consejo Superior para debatir la Universidad de Buenos Aires para el siglo XXI. Y fuimos organizando con la aprobación de todas las facultades un conjunto de conferencias, de foros temáticos a partir de documentos que vamos a ir armando, de estos seminarios y paneles y, bueno, de diferente tipo de actividades que utilizando justamente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación nos permiten, pensamos, fomentar la participación en una institución tan grande como la UBA que tiene dispersos 50 edificios en la Ciudad de Buenos Aires. Como digo yo, como Secretaria de Asuntos Académicos, creo que recién ahora pude recorrer todos los espacios de la UBA. Y, bueno, también tiene otro propósito, por eso está Marilina conmigo, que aparte de ser Subsecretaria de Innovación y Calidad Educativa, es la directora de la Maestría de Docencia Universitaria, en donde pusimos muchísimo énfasis en las nuevas competencias de nuestros docentes, de trabajar con la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y estos maestrandos, algunos de los que están por acá, porque también fui docente de la maestría, por supuesto no en esta área que conozco poco, yo enseño clases para pensar nuestros proyectos y, bueno, en ese sentido, espero que a ustedes también los sorprenda y quienes los siguen puedan tener contacto directamente con él. Así que muchas gracias por estar acá, Hugo. Y espero que no sea la última. Bueno, la verdad que a mí me hace mucha ilusión venir a la UBA. Si hay un lugar donde me hace ilusión venir es a la UBA, porque me siento muy en deuda con la educación de la universidad, siempre sentí que me formaron bien y, bueno, me hace ilusión, se los comentaba recién. Yo encantado de colaborar en lo que les parezca. Vamos a empezar. Bueno, un poco la presentación de hoy. Justo acaba de salir mi libro nuevo hace menos de un mes, que además se descarga de forma gratuita en la red. Ahí está la URL, es opportunityvalley.net. El libro es el cierre de un tríptico de trabajos que venía siendo de 2007, como lo mencionaban recién. El primero fue Planeta Web 2.0 con Cristóbal Cobo. En 2006, cuando recién empezaba todo el fenómeno de la web social. El segundo es Economía, en 2010. Y ahora este cierra un poco lo que yo llamo un tríptico de lo que para mí es contracultura digital. O sea, cosas que han cambiado las formas de hacer. Y no vamos a hablar específicamente de educación, pero si hay uno de los ecosistemas que más ha cambiado, que más ha sido desintermediado es el ecosistema de la educación. Entre otros, los medios de comunicación, las relaciones públicas, muchas industrias diferentes. Pero uno de los ecosistemas que más afectado está por la contracultura digital es la educación. Así que estamos en el medio, yo digo siempre que estamos en el medio de una tormenta perfecta. Y bueno, hay que navegar en esa tormenta y intentar aprender de otros que han hecho las cosas bien, que son un poco referentes, hacer como una especie de benchmarking y avanzar en ese sentido. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta los aspectos locales. Así que vamos a analizar 10 aspectos que para mí son importantes de lo que está pasando ahora, teniendo en cuenta estos 30 años de cultura digital. El trabajo, yo hablo siempre de que la cultura digital sí ha reiniciado la sociedad. O sea, estamos en una sociedad completamente diferente. Yo recuerdo cuando estudiaba aquí no teníamos internet, uno leía, era una educación muy monomediática, basada en el texto, basado en parciales, escritos, había muy poca capacidad, incluso en la facultad de comunicación donde yo me formé, había muy poca capacidad de producir multimedia, en parte porque no había la infraestructura adecuada y en parte porque la infraestructura adecuada era muy cara para tenerla en una...